Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ejemplo vamos a línea Apretamos clip Y ahí bajamos Hacemos una línea Ahora nos toca la nariz La ceja Ahí tenemos una ceja Ahora le hacemos la otra ceja Ahora le hacemos la parte de todo lo que es el ojo Vamos a hacerle la pupila Le hacemos la pupila Ahora sigamos con el pelo Y nos falta parte del pelo Y ahí vamos a hacerle la parte de todo lo que es el ojo Y ahí vamos a hacerle la punta de todo lo que es el ojo También podemos ir cuando sale el pulgarcito para abajo, donde dice deshacer, podemos gozarla también. Y la hacemos de vuelta. Ahí está. Ahora vamos por la parte que sería de los físicos que tiene Goku. Vamos por el cuadro. Hacemos el hombro. Bueno. Una vez que ya tenemos eso, vamos por los pechos. También podemos poner en figuras. Ahí nos sale un óvalo. Ahorita hemos cladido en el óvalo y nos sale también esponja. Lo hacemos en el pecho. Ahora toco lo que haría el pecho por la parte de abajo. Bueno. Pongamos la goma y bollamos. Seguimos con líneas. Vamos a líneas y seguimos haciendo. Ahora le hacemos los detalles en el cuello. Y acá nos falta un pelo más. Una parte del pelo más. Vamos y hacemos la última parte. Y con eso terminamos la parte del pelo. Y todo listo. Falta la oreja. Lo hacemos. Te transformamos en su pesadilla llena. Algo así les tendría que quedar. Ahora nos falta hacerles los detalles. Le hacemos los detalles del brazo. Bueno. Ahora nosotros le tenemos que hacer los detalles en el pelo. Le hacemos la sombra. Le hacemos a todos los pelos. Bueno. Algo así quedaría. Ahora directamente ya nos falta pintarlo. Bueno. Espero que les haya gustado. Esto fue todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola. Yo soy Jesús Pérez Luján. De la Escuela de Salmiento 191. Del grado quinto y grado A. Voy a explicar el de la actividad TAMTAMI. Este es el icono que sale. Acá está toda la variedad de instrumentos. Esto es para el volumen. La velocidad. Los ritmos. También de los ritmos. Hay tres instrumentos. Son de percusión. De animales. De... De ayuda que hay en la ciudad. De cuerda. De los niños. Yo también sé tocar unas cancioncitas con el AQ. Dios. Eso fue todo por hoy. Y... Y gracias por vernos. y quiero mandar un saludo a mi maestra, a mi mamá y a mis compañeros.